Desde hace 50 años el Centro de Enseñanza Especial de Pérez Celedón abrió sus puertas para brindar un espacio a todos aquellos niños que presentaban otras necesidades educativas. Hace 50 años la comunidad de Pérez Celedón se organizó, porque había en varias instituciones educativas chicos que presentaban diferentes necesidades educativas y que no estaban siendo cubiertas en los centros regulares. Entonces un grupo de educadores junto con otros servidores se reunieron y dieron inicio a lo que fue el Centro de Educación Especial en ese momento. El centro actualmente cuenta con 283 estudiantes de toda la zona sur del país y en total son 72 personas las que con su carisma educan a estos niños. A pesar de que su fundación fue el primero de marzo de 1965, el pasado mes de agosto se realizó la celebración oficial, pero la fiesta continúa, ya que han aprovechado diferentes actividades de los últimos días para continuar celebrando. Por ejemplo, el pasado miércoles, aprovechando la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizaron un convivio con diferentes escuelas, con el fin de que sus estudiantes compartieran de bailes y juegos en nueva compañía. Además, tienen otras actividades pendientes. Estamos con esta actividad que es como un convivio, una apertura para otros centros educativos. Si Dios quiere, vamos a tener el 2 de diciembre, lo que es un día que le nombramos el Día del Respiro, que es ya para atención solamente a lo que son padres y madres de familia, que las vamos a estar como atendiendo, se les va a estar dando como un chineíto. Entonces, esa es una de las actividades que tenemos pendientes, si Dios quiere, como por motivo de la celebración de todas las actividades que hemos hecho este año durante lo que es el aniversario. Un trabajo que sin duda muestra, tal como lo dice el lema, que todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos. ¡Gracias!